Imagínate que toquen la puerta de tu casa para ofrecerte un negocio que posiblemente te puede estar dando utilidades después de muchos años, que te ofrezcan un proyecto donde posiblemente puedas llegar a obtener los títulos que tanto anhelas y que tanto deseas. Eso fue lo que sucedió con Michel Deller. Porque si alguno de ellos posiblemente no llega a ser deportista, que puedan seguir avanzando en su educación. En el 2011 Michel Deller presenta el proyecto a los hermanos Novoa. ¿Y qué creen que hicieron los dirigentes de Barcelona? Dijeron que no, le cerraron las puertas. Entonces Michel Deller ya se casó, ya tanta pendejada de estar presentando el proyecto, insistiendo, rogando por poco y pidiendo limosna para que se pueda dar este proyecto. Entonces, él encontró un equipo en el cual podría plasmar todas sus ideas. El independiente José Terán. Hoy en día, independiente del Valle, ya está en esa vitrina que muchos equipos quisieran estar. Logró plasmar su ideal. Y no solo eso, sino que muchos de sus jugadores son reconocidos a nivel mundial. Gonzalito Plata, Piero Incapié, el Moisés Caicedo que casi el Princeton casi lo vende por 100 millones de dólares. Entonces, yo me alegro mucho que los equipos ecuatorianos ya no se dejen ver la cara. Porque muchos equipos ecuatorianos antes de ir a jugar con un brasileño o argentino, derrotados o goleados. Y cuando el equipo ecuatoriano gana y triunfa, en realidad yo me alegro bastante. Me alegre cuando ganó la liguita y ahora me alegro que gane el independiente y ojalá sigan consiguiendo más títulos. Y eso te lo dice un barcelonista. Que en realidad solo escuchar de lo que Michel Dele fue y le propuso, posiblemente en Barcelona no hubiera funcionado. Porque Barcelona, la prensa tarrinera, no te deja trabajar. Y independiente ha logrado todo esto porque es un proyecto serio.